La gran historia del magnate cristiano, el creador de la avena Una de las historias más fascinantes e inspiradoras nació con el creador de la avena Quaker, Henry Parsons Crowell. Fue uno de los hombres de negocios cristianos más asombrosos y espectaculares exitosos en la historia de los Estados Unidos. Aunque fue un fundador de la compañía de avena más famosa del mundo, Quaker también es uno de los menos conocidos en la historia de los éxitos empresariales, porque es justamente tal como él lo quiso. Henry Crowell nació el 27 de enero de 1855 en Graham Wells. Fue educado en un hogar cristiano. Su padre era Henry Bruder Crowell, un creyente devoto que tuvo cuidado de impartir la fe cristiana a sus hijos. Nunca se disponían a comer en el hogar de los Crowell sin antes leer las escrituras, para luego seguir con una acción de gracias, suplicando además por las bendiciones de Dios para el hogar. El 20 de noviembre de 1864, cuando Henry tenía apenas 9 años, su padre exhaló su último suspiro y fue a su eterna recompensa. El padre de Henry Crowell murió de tuberculosis cuando él tenía 9 años de edad y eso fue devastador. Por eso se llenó de temor al contraer la misma enfermedad a los 17 años. Parecía estar muriendo cuando lo invitaron a una cruzada evangelística de D. R. Moody en Cleveland, Ohio. Al escuchar la conocida frase de Moody, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a él. Henry entendió el llamado del predicador, inclinó su cabeza y lloró con el ministro invitando a Jesús a entrar en su vida para que le mostrara el camino a vivir para Dios. En todos los años de vida que continuaron, esta experiencia nunca sería olvidada por Henry, ya que estaba consciente de que algo maravilloso había sucedido dentro de él. El poder, lo trascendental y la maravilla de ese evento estarían siempre presentes en la vida y obra de aquel jovencito y permanecían con él por el resto de su vida en la tierra. Al orar esa noche, Henry Crowell decidió convertirse en un hombre de Dios y pensó, yo puedo hacer suficiente dinero como para sostener a varios hombres como Moody. Y esa noche oro así, Señor, si tienes a bien darme sanidad, yo usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu obra. Algunos meses más tarde, Henry sintió que Dios le concedía su oración y esperó con fe su sanidad. Pero ocurrió el milagro de su vida. Dios lo sanó de la terrible tuberculosis, una enfermedad que hasta entonces no tenía cura. Su sanidad ocurrió en 1880 a la edad de 25 años. Henry Parsons Crowell fue declarado curado de tuberculosis por su médico tras haber recibido la sanidad. Transcurrió apenas un año desde su conversión a Jesucristo, cuando Henry ya estaba invirtiendo los bienes de su familia y pronto les compró una estancia con un molino a unos cuáqueros, un grupo de cristianos protestantes, pacifistas, con costumbres severas y fuerte exaltación religiosa, que por aquel momento eran respetados por su santidad. Pensó que eso sería una linda marca para su empresa. Así empezó la compañía Cuáquer, hoy una de las empresas de avena, cereales, pastas y galletas más reconocidas y respetadas del mundo. En los siguientes años, Henry destinó entre el 60 y el 70% de sus ingresos a la obra del señor. Henry se encontró sin haber podido asistir a la escuela secundaria y tampoco haber podido aprender las lecciones comerciales vitales por parte de su padre. Entonces tuvo que confiar en sus propios instintos y en el consejo de su padre celestial para tener éxito mientras buscaba la guía del señor. En cuanto a su próximo paso, su tío le sugirió que considerara la compra de Cuáquerville, ya que aunque los dos propietarios anteriores habían tenido pérdidas con ese molino de avena, su tío le insistió a Henry a investigar el asunto con más detalle para saber cuál había sido la causa de aquel fracaso. En aquellos tiempos, la avena se utilizaba como comida para caballos. En 1881, Henry compró finalmente Cuáquerville, que traducido al español es la Villa de los Cuáqueros, e inmediatamente contrató a una persona para que manejara el molino, mientras Henry se enfocaba de tiempo completo a crear un mercado para sus copos de avena. A pesar del gran esfuerzo que hacía para sacar adelante su empresa, Cuáquerville no lograba despegar, así que Henry trajo sus problemas comerciales al señor, algo que era muy inusual en ese momento dentro del cristianismo. A Henry se le ocurrió una idea que consistía en cambiar las mesas de desayuno para siempre. Hasta ese momento, la avena se presentaba a la venta en grandes barriles o cajas colocadas en los pisos de las tiendas de abarrotes o locales generales, atrayendo gusanos, insectos y roedores. Henry Crowell imaginó su avena en los estantes de las tiendas de comestibles. Se la imaginaba en recipientes de cartón individual e higiénicos para el consumo humano. Ya no sería destinada al consumo de caballos, sino al de las personas. La idea funcionó y la demanda se disparó impulsada con campañas publicitarias que resaltaban lo especialmente saludable y nutritivo de la avena. Henry se mantuvo fiel a la promesa que le hizo al señor, pues fue un dador alegre a las causas cristianas. Esta gran historia muestra que mientras más daba, más prosperaba. Y gran parte de la fortuna que Henry creó a partir de este negocio fue directamente al financiamiento de iglesias y movimientos misioneros. Así comenzó la compañía Quaker, hoy una de las empresas de avena, cereales, pastas y galletas más reconocidas y respetadas del mundo. Por si no lo sabías, el Instituto Bíblico Moody de la ciudad de Chicago, en Illinois, en Estados Unidos, nació gracias al dinero que Henry Crowell destinó para esta causa. Las primeras imprentas cristianas en los Estados Unidos fueron iniciativas de él. Lo mismo ocurrió con las primeras cadenas radiales en el mundo. También debe saber que los herederos de la compañía Quaker la vendieron en 2001 a la compañía Pélsico. Quaker se fusionó con Pélsico, dado que Pélsico quería añadir Gatorade a su arsenal de bebidas y así entrar en el mercado de las bebidas isotónicas. La venta fue de 13.900 millones de dólares. La fusión creó la cuarta compañía más grande del mundo en artículos de consumo. Aunque lamentablemente Jack Quaker no dona a ninguna institución cristiana, Henry Parson Crowell nos deja un gran legado a la comunidad cristiana, ya que fue un poderoso hombre de Dios y un empresario extraordinario, un varón hambriento de la palabra de Dios toda su vida. El 22 de octubre de 1943, a la edad de 82 años, partió para estar con el Señor, mientras viajaba en el tren de regreso a su casa, portando una Biblia en sus manos. Henry dejó una marca imborrable en la sociedad al llevar la vena a la mesa del desayuno de los Estados Unidos y de todo el mundo. Él proporcionó nuevos métodos de mercadeo y comercialización que aún son revolucionarios para los estándares actuales, además de ser un promotor del evangelio con sus ofrendas económicas. Una de las frases que Henry solía decir y que perdurarán en el tiempo, dice así, Si mi vida siempre puede ser vivida para agradarle a él, en todos los sentidos, será supremamente feliz. Dios les bendiga amigos y hermanos de todo el mundo. Somos Gospel INC, el canal de YouTube que investiga y analiza temas referentes a la Biblia. Antes de comenzar, queremos invitarte a suscribirte y activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video.